¡Machín! Moncha, pavón, moncha roja, moncha en pie, la esposa de Cheque, la moncha, o el Cheque, o el Cheque, o el Cheque, verdad que sí, y ahora sí, el sabor de Pochuel, y Eva, y Eva mucho vuelto, claro, claro, Chequito, chato, que te juro más allá, el sabor, tropical, dímelo chino, dímelo chino, ya Borja, que te juro más allá, el sabor tropical, drums, chico, cómo en lo pylon, ¿Qué dice Miguelito? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice Miguelito? ¿Qué dice usted? Epa, para la gente de la garza que anda gozando esta noche Eso, bueno Y te decía que te amaba, gallo Oye, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres Con el movimiento férmico Solo cintura, solo cintura Mira que tienen un movimiento incómodo Y le dijo al gallo que lo amaba Y era la hora Preguntale a Edwin ¿Dónde creo? La posada va a la ropa, ¿eh? Hizo pollito, ¿no? Y ahora El melcoche, a su garrabalero Para que lo bailen Rigo Sigue la música Sigue la música, sigue el sabor Con éxito a más De los dueños De la luna Los garrabaleros De Jaguar Y dicen Que sigue el sabor Con los garrabaleros De Jaguar Y esa es la cumbre de la candona Para que lo baile En las flores más allá Vámonos, vámonos Para que la goce Picharinha Y de España Nicaragua Eva ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sacúdelo! 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 ¡Eh! 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 ¡Oye, Paco! ¿Cómo estás con esa chuleta? ¡Ja! ¡Ya se ve! ¡Riquísimísima! ¡Y esa va para mi amiga la Ponchis! ¡Su fiesta de cumpleaños! ¡Eh! ¡Vaya que sabor! ¡Sabrosito sabor! ¡Eh! 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 ¿Cómo se puede decir lo musical? ¡Ahí es! ¡Uh! ¡Oye la mujer! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Y dice así! Ay, yo me voy, yo me voy, yo me voy a tarajear Me agarra el paladín, me agarra el paladín Me agarra el paladín, me agarra el paladín Cuidado con Chusín Y ahora En el acordeón de C.P.S.A.T.V. Alvarito Nópez, Chuy Chuy, Anasote De Manaua De Cholo Salinas Ahí está el Minimí ¿Cuándo vayamos ahí, loco? El Minimí El Minimí de la Flora Eso es Minimí Ya, para no estar echando, eh Los Cierpeños De Jaguar Los Cueños De la Lumbia La Cintura 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 Monchi Tu esposa, Che, que tu esposa La Señora de López De Carvalho La Moncha de Carvalho La Moncha de Carvalho La Cintura La Cintura ¿Cuándo vayamos ahí, loco? La Cintura La Cintura La Cintura La Cintura La Cintura ¡Let's go! ¡Mira el caño, mira el caño, ojo! Y como ustedes, la sobrosura concheña ¡Ja, tu querido! Se adelantó el mini-min ¡Eso, eso! ¡Así! ¡La guitarra, la guitarra, eso! ¡Así! ¡Gracias, Lucinda! ¡Ya seguaron! ¡Lo pegaste! ¡El humo lo tiene mareado! ¡Eso, vale, chavales! ¡Ya! ¡Solo cintura, solo cintura! ¡Solo cintura, cintura, cintura! ¡Cintura de gallo! ¡Los carabineros! ¡De Caguay! ¡Los sueños! ¡De la cumbia! ¡Con la cintura, 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 cintura! ¡La cintura, la cintura, la cintura! ¡Sola la cintura! ¡Frientura! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Me doy a René! ¡Ya va ahí! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Yos sueños! ¡Frientura! ¡Vale! Yo quiero hacer algo bonito con todos ustedes, quiero interactuar. En esa noche, mi gente, se nos cae el cielo y hay que detenerlo. ¿Dónde está la manita arriba de mi gente que lo está gozando de verdad? Con la manita arriba. Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube. Yo quiero escuchar a toda la gente que se siente orgullosa de ser nicaragüense que me regalen un grito en esa noche. Están muy tímidos, ¿qué pasó? Están apagados. Queremos escuchar a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una bulla! Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa es que yo creo que los hombres ya se picaron. Lo que pasa es que vos sabés que están en promociones los cubetazos, ya los más están doblados en la silla. Mirá que él está dormido. Ya están picados, ya. Sí, dame. Dale. Vamos a hacerlo nuevamente. Queremos escuchar el grito de las mujeres. Vamos a hacerlo con muchas ganas para que se escuche. ¿Dónde están las mujeres solteras? Hay pocas solteras esta noche. ¿Y adónde están los varones solteros? ¡Una bulla! No, hay hombre. Lo que pasa es que les pusieron... En esta noche les pusieron un tape en la boca. Vivieron con la voz de hierro esta noche. Bueno, seguimos arriba de la cumbia y nos vamos a hacer eso rico. ¿Qué dice así? Vamos a irnos arriba de la zona para toda la gente bonita. Para que sigan bailando en las caderas. Sigan moviendo la cintura. Vamos a poner algo bonito. ¡Venga! ¡Llegó la fiesta! Con eso, al ritmo de los carnavaleros. ¡Cuánto termina el prístico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, rapadero! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Y ahora queremos verte, ¿cómo mueves la pomba? ¿Vámonos preparados? Todas las mujeres, preparando su pomba Porque ahora venimos bonitos Y los hombres no se quedan atrás Porque te pierdas la pomba, ¡vámonos! Y dice Si su nicaragüense me nato, pom, 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 pom Si su nicaragüense me nato, pom, 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 pom Si su carguero me nato, pom, 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 pom Y si estás hasta la verga me nato, pom, 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 pom Que riego ese riego Se pone en ambiente toda la chica Se pone caliente, dale para arriba, dale para mambo Moviendo la pomba, la mambo pa' arriba Si su nicaragüense me nato, pom, 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 pom Si su nicaragüense me nato, pom, 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 pom Si estás cruzando me nato, pom, 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 pom Si estás hasta la verga me nato, pom, 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 pom Sube, 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 sube Está bravo, está bravo, cheque, está bravo, cheque Ya se lo hace, cheque Jeje Rimo, caribeño, mamacita Ya me soy preparado para irme a derrubar Con todos mis amigos, ensinamos a retompar Ya me soy preparado para irme a derrubar Con todos mis amigos, ensinamos a retompar Que estás no bailando, empieza todo el relato Esa nena lo baila como si fuera un zapato Que estás no bailando, empieza todo el relato Esa nena lo baila como si fuera un zapato Y como la pizza sigue, pásame ya el otro trago Estamos en fin de semana y con mis panas y tres cachimbe Bebiendo aquí, bebiendo allá De aquí, para allá, de allá, para acá Veníame la cola sin parar Así que me tomas son más sensual Con la sin pensar Y que siga la vida, que siga la rumba Sigamos bailando hasta acá en el cabine Preparado para enloquecer Bebiendo aquí, bebiendo allá De aquí, para allá, de allá, para acá Veníame la cola sin parar Así que me tomas son más sensual Déjame la cola sin parar Y que siga la rumba Y que siga la fiesta Sigamos bailando hasta acá en el cabine Preparado para enloquecer Y ahora La guitarra con Cheña Suena la guitarra, suena la guitarra Y ahora Y ahora ¡Ale, ala, 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 al Y ahora se preparan Porque lo hacemos nuevamente Arrimo del timbal Sacude, sacude, sacude Pablo, hijo Y como la pieza sigue Pásame ya lo con trago Estamos en fin de semana Y con mi pana Se descacheme Viviendo aquí, viviendo allá De aquí, playa, de allá, pata Veníame la cola sin parar Así que me tomas todo más sensual Sígame la cola sin pensar Y que siga la pinta, que siga la fiesta Sigamos bailando Hasta que amanezca Viene preparado para lo que sea Viviendo aquí, viviendo allá De aquí, playa, de allá, pata Veníame la cola sin parar Así que me tomas todo más sensual Y que siga la vida Y que siga la rumba Sigamos bailando Hasta que amanezca Viene preparado para lo que sea Huele, 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 huele Huele, huele, huele Huele, huele, huele Huele, huele, huele Huele, 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 huele Bueno, seguimos en el disco solo para bailadores Sigue la música, sigue el sabor Al reino de Junta Y juegue su amor para marcar Y repica, y repica, y repica Catalina, Catalina, esta copa de mi pueblo Catalina, Catalina, esta copa de mi pueblo Tiene fuego en las caderas, que nadie se haga de sombra Tiene fuego en las caderas, que nadie se haga de sombra La gente habla ¿Quién la coja? 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 ¡Quién la coja! Y esta es la coja de carnavaleros en Jaguar Las chicas de Nicaragua son buenas para bailar Las chicas de Nicaragua son buenas para bailar Y cuando suena la punta baila, baila sin parar Y cuando suena la punta baila, baila sin parar Y la gente habla Que la coja, que la coja, que la coja, que la coja Y la mochi, que la coja, que la coja Che va para ti, che va para mí Che va para ti, che va para mí Che, 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 che Y ella lo mueve, che, che, che ¡Ala, la, 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 la! Y siempre somos romanzas Catabaneros y papás Traigo, traigo, puti su amor Traigo, traigo, puti su amor Traigo, traigo, ritmo Traigo, traigo, ritmo Ay, si tú bailas conmigo Báilalo, salecito Si tú bailas conmigo Báilalo, pegadito Baila con los aguares Esa puta que traigo Baila con los aguares Esa puta que traigo Ven, bailala, bailala Mi puta, mi puta Bailala, gózala Baila, baila Ven, bailala, bailala Mi puta, mi puta Ay, hola, gózala Baila, baila Y siempre somos romanzas Carabaleros y jaguar Baila, baila, baila Dos, tres, tres Carabaleros y jaguar Baila, baila Baila, baila Gracias Ok, 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 ok Nadie se me mueve en sus lugares Porque esta fiesta está que comienza, mi gente En esta noche Vamos a disfrutar al máximo Porque andamos entre amigos Andamos en familia Y nos vamos con eso rico ¿Qué dice así? ¿Qué dice así? ¡Qué dice así! ¡Qué dice así! Negra mía, negra del alma Le voy a dar un consejo Si su marido es celoso Quítale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo pendejo Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Música Mujeres solteras ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Se durmieron? No, no vayas a continuar hasta que las mujeres griten en esa noche Porque las mujeres de acá de las flores son las que dominan ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Ves? Es la actitud, es lo que te digo Negra, vía, negra del alba Le puñan a los consejos Si su marido es el loco Le dan el caldo de filete Pa' mí el chico no caliente Se le para y se le mete ¡Vamos! Arricóname la para arriba Arricóname la para abajo 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 Arricóname la para arriba 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 Queremos escuchar también El grito de los varones Hola ¿Qué pasó? ¿Y ahí varones? No hombre, ya me afligieron ya Vamos a hacerlo nuevamente ¿Dónde están los varones solteros? Aquí estoy Ahí están, ahí están Negra vida negra del alma Le voy a dar un consejo Si su marido es celoso Dale caldo de filete Pa' ver si con lo caliente Se le para y se le mete Arricónamela para arriba Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónamela para abajo Arricónación Esa noche tú vas a bailar Todo el mundo va a disfrutar Esa noche no pa' de bailar Con carnavalero no gozar Con calai, con calai, sí, me con calai, con calai Con calai, con calai, sí, me con calai, con calai 22, 22, con calai, sí, me con calai Esa noche tú vas a gozar Todo el mundo va a disfrutar Everybody no too far away Todo el mundo va a disfrutar Con calai, con calai, sí, me con calai, con calai Con calai, con calai, sí, me con calai, con calai 22, 22, con calai, sí, me con calai Esa noche tú vas a bailar Ahora el mundo va a disfrutar Everybody no too far away Everybody no too far away Con calai, con calai, sí, me con calai, con calai, con calai, con calai, con calai, sí, me con calai Con calai, con calai, sí, me con calai, con calai, con calai Saludos muy especiales para Marta Martínez Que está por ahí en sintonía de la transmisión de Carnavaleros de Jaguar Claro que sí, también para la familia Cabrera por allá hasta Costa Rica Saluditos para nuestra amiga Lady Cabrera y familia A nuestro amigo Juan Bonilla Nos vemos este primero de septiembre en el gran desfile hípico Bertulia hípica, allá en Niquinome, por supuesto A la gente de Santa Rosa del Peñón Mañana vamos a estar por allá Vamos a seguir bailando, disfrutando con todos ustedes de nuestra música Vámonos con algo bonito Dice 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 y creí es lo mejor me vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quiste ver aunque a mi lado no te pueda ver como tu mujer pero ves que al engañarme te engañas tú mismo por tu altivez por estas cosas que tú haces conmigo quiero evitar que Dios te dé un castigo me iré pues así lo has querido pues mira tú como te ríes como juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti con todo lo que yo en ti creí es lo mejor te vuela libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer y se ve el sabor como sueños te la cumbia bueno de esa manera vamos a hacer nuestra segunda pausa regresamos regresamos los sueños no me quise las… las…